Queridos amigos, ¿dónde estamos? ¿Dónde estoy sentado? En un carril bici. ¿Conocéis muchos? Cada vez hay más por suerte, ¿verdad? Pero ¿y qué ocurre cuando no hay? Cuando no hay tenemos que circular con la bicicleta, pues como un vehículo más, por la carretera. ¿Y qué tenemos que hacer? Prevenir accidentes, amigos. ¿Cómo los prevenimos? Los prevenimos usando el casco, usando ropa de alta visibilidad y sobre todo, y fundamental, cumpliendo las normas del tráfico. Os lo recomienda vuestro enfermero de emergencias. Gracias por ver el video.